¿Qué haces, mi hijita? ¿Todo el día en ese celulais? Celular, mamá, celular. No voy a cocinar porque tienes toda la losa suce. ¡Ay, ya voy! ¡Oh, me ha besado ese celulais, mi hijita! ¡Se te va a dar ese libro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Qué haces, mami? Aquí, mi hijita, viendo unos tistos. Tik-tok, mamá. Tik-tok. Cuidado, se te daña el cerebro, mamá. Bueno. ¿Sí? Mamá, ¿no has visto un billete por ahí? Sí, sí, mi hijita. Mira, aquí está el avión guardado. No andes dejando el dinero por ahí, porque después lo voto sin querer y ahí viene el problema. Gracias.